Aplausos Loca, los vientos gritan que soy loca Pues el veneno de tu copla se apoderó de mi razón Loca, la de sentílicar navadero Soy esa que al llegar febrero Pierde sentido con tu voz La, 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 ira, la La, 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 ira, la, ira, la La, 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 la La, 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 la de voz a carnaval y lo haces sin dolor en cualquier parque en una esquina un mostrador en cada plaza o en un patio de vecina yo te haré o tu melodía a un recuerdo cuando me volviste loca y me enganchaste para siempre a esta afición surge la copla de tus males loca perdida por tus calles que hay rendida esta adicción y no me importa que me grites que no hay remedio pa' mis males me cierro en mi local de ensayo disfruto haciendo carnavales y cuando se suba el telón y los compases se desaten y cobre vida mi canción ya no habrá cura que me sacie y no me mandes una cura que no hay remedio que me sale aunque me ofrezca tu saludar me quedo con vivir tu calle y no me mandes una cura que no hay remedio que me sale aunque me ofrezca tu saludar me quedo con vivir tu calle y por todo esto que te cuento que te canto y que me atrapa el corazón aquí les dejo mi canción con ustedes se presentó la intratable la intratable son locas del sentir carnavalero así se define en su presentación un tipo muy alegórico al carnaval un tipo de fantasía con sombreros en los que no falta el antifaz el pito de caña el confeti las plumas y las serpentinas un tipo como decimos muy carnavalero donde tampoco falta el color el brillo y la purpurina comienza aquí el repertorio de esta comparsa ¡Fia en additionally! ¡Adi,atuaba! ¡Kulavira! ¡Ade, a ti! ¡Ade, aterra! ¡Ade, aterra! Gracias. 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 ¡Haí! ¡En la tele! En la tele ponen un programa donde mandan a pareja pa' probar si son infieles. Se rodean de gente muy guapa, dos metidos en una isla y aquí aguantan lo que pueden Ponen a casados con solteros, esperando que uno de ellos caiga en la tentación A mí este programa es que me aburre, porque llevo mucho tiempo viendo esto en otro lado Que en la rinconada llevan años de venta, que aquí lo bueno se pone no en una isla sino en la carpa Si no tiene tratamiento ni enfermedad, ni remedio que me devuelva la cordura Pregúntale a los doctores del carnaval, tú que sabes de este mar, que locura, que locura, que locura ¡Pregúntale a los doctores del carnaval, que locura, que locura, que locura, que locura, que locura Mi cuñado Manolo es arquitecto, y no es nada de perfecto, ejerciendo su trabajo Construyó unos bloques en rinconadas, y de pronto la fachada, y su ajín fue para el carajo El ayuntamiento por su parte, ha hecho aquí una obra de arte, con la remodelación Mira que teatro más bonito, no le falta un rematito, de lo bien que le ha quedado Que no conozco un secreto que no han contado, que entre todos los proyectos ven que ganó fuerte mi cuñado Si no tiene tratamiento ni enfermedad, ni remedio que me devuelva la cordura Pregúntale a los doctores del carnaval, tú que sabes de este mar, que locura, que locura, que locura Pregúntale a los doctores del carnaval, tú que sabes de este mar, que locura, que locura Pregúntale a los doctores del carnaval, mi cuento y en los doctores del carnaval, tú que sabes de este mar, que podrás Un, dos, tres Que lo acorde, va traspasando, mi sin razón El duro delirio, la calma, la prisa, soltar la tristeza y coger la sonrisa Me te paso doble, me jura la gana, locura bendita, me engancha el alma, el alma Vamos afinando, por favor, primera vez solo al tenor Ya comenzamos, ya comenzamos Y como cada año cuando septiembre nos llama En nuestro manicomio se reúne nuestra gana Guitarras afinadas suenan primeros acordes Formando melodías pa' sacarte los colores Y al presentar la idea mi locura se desata Y ya sueño el momento en el que tú te donce abra Ya sueño con cantarte, ya sueño con febrero Ya sueño que en tu calle ese regalo Mis te quiero Y en este quinto día y matiza la cuarteta Le pasa el estribillo y ese quinto que más suena Y dónde están los tipos que aún les faltan los detalles Los nervios ya me afloran con ensayos en el aire Y contando los días desde que salió el sorteo En el hogar del salón, cerraíta, ya me veo Cruzo puertas de tierra, el alma se me enciende Camino hacia tu templo con el cantor de mi gente Y aunque tanto me canse, y aunque tanto me cueste Aunque trascanza yo vuelvo a casa y todos duermen Aunque deje de lado familia y amizades Aunque nadie comprenda tu veneno por mi sangre Los carnavales me dan fuerza para seguir Esta es mi forma de sentir Desde la voz del corazón Desde el desgarro y la pasión Desde el vientre de mi jodopla Esta es mi forma de vivir Siempre buscando una razón para volver a ser feliz Aunque me da gente loca Esta es mi forma de vivir Así me enfrento al poderoso Al machista y al mafioso A quien solo escupe odio Esta es mi forma de vivir Deje cantarle a las mujeres Seamos libres y valientes Compañeras si se muere Es mi forma de maldecir A los canallas que se empeñan En querer poner frontera A quien huye de la guerra A quien huye de la guerra Con sus sueños y sus hijos Como no volverme loca Si este mundo está podrido Como no buscar la forma De alejarme del ruido De un sistema que no mata Y que excluye al oprimido Que del pobre se alimenta Para enriquecer al rico Si este es el mundo de acuerdo Les quiero perder el juicio Les quiero perder el juicio Si fueron tanguillos Sus canciones de cuna Si calme su llanto Susurrando un cumple Si creció imitando Mi pasión, mi locura Si es que la criatura Si es que la criatura Si su piel en febrero Es mi mismo disfraz Es normal que se vuelva Igual que su madre Una loca encantada Loca de tu carnaval Loca de tu carnaval Ya se despide mi comparsa Junto final al repertorio Ahora se marcha en esta loca Aquí se cierra el manicomio Si con mi canto Disfrutarse Y tu alma como yo Se ha sentido una intratable Tranquilo que al igual que a mí Te corren coplas por la sangre Pero no vengan tu pasión Al fanatismo desmedido Con un cifra al corazón Y al tres por cuatro Sus latidos Y piérdete en la calle Ponte dos coloretes Que esta inmensa locura Amigo no te ciegue Respeta al compañero Disfruta de tu gente Y la razón tienes también Cuando tu alma Nace preso en el pibillo Tu paso doble Elisa tu piel Y se estremece En tus sentidos Portanillo Tú eres un intratable más Eres una intratable más Somos locos del carnaval Somos locos del carnaval Amigo no te cieguen Oh, 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 oh ¡Gracias!